Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del síndrome del corazón roto. Se escucha extraño, ¿no? Sin embargo, esa palabra se utiliza bastante. Tiene la persona del corazón roto, así nos expresamos. Y bueno, no es tan poética la expresión, como parece, ¿eh? Hay mucha verdad, mucha realidad en este tipo de expresión de corazón roto. Incluso, pues es un síndrome, quiere decir que concurren diferentes síntomas de varios sistemas orgánicos. Y bueno, hay un daño, pero físico, no únicamente emocional. Bueno, aparte de lo emocional, de ahí el porqué, su nombre, ¿no? De corazón roto. Bueno, puede ser generalmente, pues una pérdida, miedo a perder. Una sorpresa muy fuerte puede ser también una sorpresa no funesta. Simplemente tenemos que analizar a qué se debe que cuando una persona, pues, pierde, digamos, o aparentemente pierde una relación, una situación, algo. Entonces, pues, le da esta afección. Puede ser una ruptura, fallecimiento de la pareja, un disgusto bastante grave, también hay que incluirlo. Bueno, todas esas situaciones nos pueden poner al borde, o sea, cerca de un ataque cardíaco. Puede suceder. La mortalidad, pues, no es muy elevada. Sin embargo, el porcentaje es significativo. Llega a alcanzar el 5% de las personas que pasan por ese tipo de eventos sorpresivos, que no estaban previstos. Entonces, sucesos imprevistos, sucesos de gran impacto. Eso hace que las personas estén en una situación de un probable ataque cardíaco. Tiene su nombre ya. Su nombre es Miocardiopatía de Takatsubo. Por su implementación de las bases y su nomenclatura allá en Japón. O también se puede llamar Miocardiopatía inducida por estrés. Es un padecimiento del músculo del corazón que puede surgir de repente después de una situación. Mencionamos otra vez de intenso estrés emocional. Bueno, que aterriza finalmente en lo físico. Puede ocurrir incluso en personas previamente sanas, o sea, que no tenían ningún padecimiento. Se veían bien. Había queja. Estaban así cabalmente en buenas condiciones. Bueno, pues es una lesión que está clasificada como transitoria del músculo del corazón. Se calcula su duración entre 7 y 30 días. Pero sin embargo, en esta etapa, en este tiempo, puede ser suficientemente grave como para llevar al paciente, bueno, a una situación funesta, a la muerte. Bueno, vamos a ver qué es el corazón, ¿no? Es un órgano formado principalmente por músculos. Tiene vasos sanguíneos. Pero también le decimos que a músculo cardíaco, ¿no? Lo que llamamos el latido del corazón es simplemente la contracción sincronizada. Eso es lo que es el latido. Entonces, miocardio también se le dice. Es el nombre que le damos a los músculos que forman ventrículos y atrios del corazón. Entonces, se denominan enfermedades del miocardio a las enfermedades del músculo cardíaco. También se le llaman miocardiopatías. Ahora sí, vamos a enfocarnos. El síndrome del corazón roto es una de las varias formas existentes de miocardiopatía. Hay otras, ¿no? Ahora hay que recordar. Puede ser miocardiopatías de origen inflamatorio, alcohólico, isquémico, hipertensiva, nutricional. Bueno, son padecimientos cardíacos o miocardiopatías. Entonces, en un paciente con miocardiopatía, pues los síntomas típicos que se van a observar es de un corazón débil, un corazón insuficiente que no trabaja a plenitud. Entonces, la persona que padece del síndrome del corazón roto, o ya vimos, miocardiopatía de Takotsubo, la cual fue descrita por primera vez en 1990 allá en Japón. Pero ella tiene mucho reconocimiento, ¿no? Todo el mundo. Así se conoce. Bueno, sabemos que es una miocardiopatía por estrés. O sea, sucede rápidamente después de una situación de gran impacto emocional, físico, ¿no? Relacionado. Ahora, ocurre este tipo de padecimiento más frecuentemente en mujeres o también en gentes de edad. Cerca del 90% de los casos ocurren en el sexo femenino y el promedio de edad de los pacientes es de 66 años. Se promete. Ahora, individuos con antecedentes de enfermedades neurológicas o psiquiátricas, o sea, antecedentes, o sea, que ya tuvieron que registro, que recibieron tratamiento, asistencia, ayuda por alguna enfermedad neurológica o psiquiátrica, son los que tienen un mayor riesgo. de desarrollar este padecimiento del corazón. Pero, sin embargo, aún así, la mayoría de los pacientes con síndrome del corazón roto se compone de personas que no tenían ninguna enfermedad previa, o sea, no tenían nada. pero después de ese impacto, esa sorpresa, esa pérdida, pues ya ocurre. Aún falta mucho por saber, ¿no? pero sin embargo, afecta preferentemente a mujeres después de la menopausia. Entonces, pues aún no se sabe ni por qué sucede ese daño, esa afectación, esa lesión que ocurre en el ápice y la parte central del ventríloco izquierdo. Está bien ubicado, ¿eh? Ventríloco izquierdo en la parte central. Son las regiones típicamente afectadas. Ápice y parte central del ventrículo izquierdo. Ahora, pues, se piensa que es una oleada de hormonas de estrés, como la adrenalina, que son liberadas en el momento, pues, de gran estrés. A eso se le atribuye la razón. O sea, el exceso hormonal. Hace que haya un espasmo, una constricción de las arterias del corazón. Causa una isquemia del músculo cardíaco. Es un cuadro clínico similar al infarto agudo de miocardio. La diferencia, pues, es entendible, ¿no? Lógica. La diferencia en que pues en que cuando es un infarto realmente y cuando es un espasmo por la sorpresa, por la pérdida, por lo que sea, es que en el caso de corazón roto, pues, las arterias del corazón desde luego no están tapadas por placas de aterosclerosis. No se encuentra ninguna lesión que obstruya las arterias coronarias, sino que a menudo es precedido por un intenso evento físico emocional. no necesariamente tienen que ser malos, ¿eh? Se ha visto casos también de mujeres de edad que desarrollan miocardiopatía inducida por estrés, digamos, al saber que ganó millones en la lotería. También, ¿no? Tenemos que ver los desencadenantes para estar al pendiente. Noticias o fallecimiento, conocimiento de pérdida de alguien, ¿no? Ser querido. También hay una noticia muy triste, diagnóstico, ¿no? Arrajatable de cáncer, por ejemplo. Pues puede ser propio de un familiar muy cercano. También se puede ver a violencia doméstica o haber perdido de manera súbita, inesperada gran cantidad de dinero o sus propiedades, qué sé yo. Una discusión muy intensa con alguien con el que había muy buena relación o una amistad muy añeja. La pérdida también, ¿no? Incluso ha habido en fiesta sorpresa ese tipo de afectación, ¿no? O sea, con espanto, ¿no? La sorpresa es demasiada. Ocurre también en etapas de divorcio de algunas personas. Pérdida de un empleo que le gustaba, que estaba a gusto, tranquilo, que disfrutaba. Puede verse también en un accidente de coche que deje secuelas. Puede ser también en cirugías grandes, invasivas. Puede ser un ataque severo de asma también, un padecimiento previo. Puede ser también un accidente cerebrovascular, un ictus, una embolia, que también daña el corazón. Puede ser ese corazón roto básicamente porque si hay una lesión física, pero mayormente aquí observamos son detonantes, ¿no? Que se originan por un alejamiento, una pérdida. Bueno, lo que da infinita tristeza, ¿no? Eso es lo que ocasiona esta afectación o infinita alegría como el caso de la gente que se ha sacado la lotería. Pero bueno, aquí lo que hay que atender es exactamente esta situación porque la persona tarda en recuperarse mucho. Para que no haya daño cardíaco tenemos que utilizar un tratamiento que de prevención pueda atender a la persona, evitar ese espasmo cardíaco, ¿no? tan severo que causa lesión. hay que buscar un tratamiento también con plantas que hagan que la persona se adapte a la nueva situación si es una pérdida irremediable. Definitivamente pues la persona va a estar afectada, tenemos que buscar que se adapte. este tipo de tratamiento o de acciones terapéuticas que requerimos de las plantas es un adaptógeno. Entonces ya llevamos dos acciones interesantes, ¿no? Antiespasmódica, adaptógena. Claro, tenemos que tonificar corazón, claro que tenemos que regular hormonalmente a la persona. Ya vimos que exceso de adrenalina y de otras hormonas también que, digamos, se derraman violentamente durante el estrés causan el daño. Todo lo que tenemos que hacer es regularlas, ¿no? Suprimir el exceso. Esto es muy importante, ¿no? Suprimir el exceso hormonal porque va a estar ahí. Digamos, mientras la persona esté estresada con el pensamiento atado al evento, pues mucho tiempo va a continuar haciendo más daño. Este excedente de hormonas de adrenalina y otras pues habrá que limitarlas, ¿no? Controlarlas. Porque esa elevación de catecolaminas y adrenalina pues siguen dañando. También hay que considerar para corazón roto las situaciones cotidianas donde las emociones negativas se van acumulando día a día. Eso que causan un exceso, ¿no? Y poco a poco van dañando la salud cardíaca, la salud de nuestro corazón. Decimos, lo rompe. Porque ya vimos que en realidad sucede. No es metafórico nada más. También es literal. Entonces, cualquier situación en la cual uno se ve inmerso de esa sensación de tristeza, de frustración, de pérdida que está bien entendida porque el evento es real, pues tenemos que buscar una atención fortaleciendo porque la insuficiencia cardíaca, que es que el corazón no está funcionando adecuadamente, pues también ya es una afectación que hay que resolver. Puede haber complicaciones, ¿no? Entonces, muchas personas que padecen el síndrome del corazón roto, pues se recuperan, quizá rápidamente, y no sufren efectos de largo plazo, digamos. Sin embargo, puede haber complicaciones en las personas más sensibles, ¿no? Más frágiles. Decimos nosotros, con más sentimientos. Puede haber acumulación de líquidos en los pulmones. Es una consecuencia, ¿no? Una complicación. Una presión arterial baja, lo que llamamos hipotensión, un latido irregular del corazón y, bueno, una insuficiencia cardíaca. Y luego, si hay otro episodio, también estresante, a saber si vamos a aguantar, ¿no? no hay mucha probabilidad de que suceda de nuevo, pero llega a suceder. Bien, vamos al corte y regresamos. bien, estamos buscando exactamente la prevención, pero, pues decíamos, de pronto ocurre un imprevisto, una sorpresa, una pérdida bastante severo, causa tristeza o una alegría excesiva, aunque mayormente no es una infinita tristeza. Las otras son casos muy aislados, ¿no? Raros, digamos, sorpresivos, pero, bueno, casi no se da. Lo mayor, lo más abundante, lo que les menciono, por pérdida o por miedo a perder, también sucede. A veces la pérdida es real, ¿no? Pero a veces es imaginaria, propia de la preocupación de un pensamiento funesto de que puede perder algo, ¿no? Perder la relación de una persona, perder la salud, también eso puede provocar miedo excesivo, la incertidumbre, también. Bueno, son varias circunstancias. Aquí lo que tenemos que hacer es recuperar la calma, equilibrarnos. Y si es una pérdida, pues ahí sí es más difícil. Tenemos que utilizar plantas adaptógenas que hagan que aceptemos la situación, o sea, que nos adaptemos a las circunstancias nuevas que están presentando, abordarlas rápido para estar tranquilos. Bueno, una manera de prevenir es tratar de evitar las situaciones que están generando estrés. o sea, estamos viviendo con estrés emocional o físico, entonces vamos a buscar las plantas adecuadas para relajarnos. Podemos agregar algunas técnicas, ¿no? que nos van a cooperar bastante como la meditación, el yoga, técnicas de respiración y relajación. Son ejemplos, ¿no? Ahora, también es bueno compartir sentimientos con amigos y familiares que estén apoyándolo a uno. esto es muy útil para aliviar el estrés, platicar, hablar o ayudar profesional si no hay nadie con esas características de que en verdad sea un apoyo la persona con la cual vamos a tener confidencia. buscamos un tercero, ¿verdad? Una persona profesional y es una muy buena inversión, Seguro. Entonces, hay que tener cuidado, ¿eh? Algunas personas intentan lidiar con el estrés de manera equívoca. ¿Cuáles son las maneras equívocas de lidiar con el estrés? No solucionan nada, es efímera la solución, complica las circunstancias bastante en nuestra vida y genera más cúmulo de problemas. Son estas opciones que a veces elegimos poco saludables, pues beber alcohol, fumar, comer demasiado. Si lo que buscamos es recuperar la salud cardíaca, con esto no lo estamos logrando. Y sí, las fórmulas cervales son excelentes. Hay que tomar las fórmulas cervales por lo menos un mes. Ya vimos que llega la tranquilidad, con un buen tratamiento evitando el espasmo cardíaco. Pues con un mes. Entonces hay que tomar un tratamiento, pero sí, la formulación tiene que ser bien enfocada, bien dirigida, no es una cosa que se tome a la ligera porque hay daño físico. y aparte, pues, del daño físico, pues ya vimos que hay complicaciones. Acumulación de líquido en las pulmones, a veces ni pensamos que eso suceda, pero puede haber un edema pulmonar. Hay que utilizar, pues, plantas antiestasis para hacer la prevención. Puede haber presión arterial baja, lo vimos. Habrá que utilizar plantas estimulantes, se llaman, para recuperar la presión normal. Y bueno, la insuficiencia, pues hay que tonificar nada más. Entonces la fórmula se fija, lleva varias acciones terapéuticas, por lo tanto, es una fórmula muy bien constituida cuando se toma en consideración los requerimientos que deben de pues, agregarse. Y así se logra, una buena formulación. Hay que tomar en cuenta que algunas plantas funcionan bastante bien y que se pueden suplementar con ellas, por ejemplo, el té blanco. El té blanco, pues, presta servicios extraordinarios a la salud cardíaca, porque la fortaleza además tiene otras características, como por ejemplo, es antioxidante. porque en sí, el corazón se ve avejentado. Decimos, más técnicamente, sufre oxidación. Entonces necesitamos, desde luego, una planta antioxidante que sea de buen rango, ¿no? Que además, pues, nos ayude con otras características. Por ejemplo, que tenga efectos realmente buenos en las células del cuerpo, porque también se envejece, ¿no? Y esta planta, el té blanco, reduce su envejecimiento, mantiene su fortaleza, o sea, su fuerza, su poder. Pues sí, realmente, es una gran ayuda y tiene más características. De eso nos va a platicar Jorge Iván, que está con nosotros. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias. Efectivamente, es un suplemento muy importante para efectos de recuperar la salud cardíaca. Es una excelente opción. Aquí ya mencionabas que en el caso del síndrome del corazón roto, existen síntomas similares, síntomas muy parecidos a los de un ataque cardíaco, como es el caso del dolor en el pecho, se presenta una dificultad para respirar. Aquí hay que identificar, bueno, que estos síntomas suelen ser temporales, en la mayoría de los casos no dejan secuelas y no afectan las arterias coronarias, como si lo hace un trastorno asociado a un infarto. En este caso, identificamos que la afectación se presenta directamente al músculo cardíaco. ¿A qué se debo esto particularmente? Bueno, se mencionaba a que se relaciona el aumento en el nivel de hormonas relacionadas con el estrés, como el caso de la adrenalina. Aquí en el caso particular, las arterias no se ocluyen, sino que es precisamente el músculo cardíaco el que se resiente, el que sufre cierta debilidad, hasta el punto tal de que el ventrículo izquierdo adquiere una forma cónica. En este caso particular, el té blanco es una excelente opción para tener para tener este trastorno de tipo cardíaco. ¿Por qué razón? Porque contiene múltiples nutrientes y también contiene múltiples principios activos que le atribuyen una característica muy especial. Puede funcionar como un excelente tónico cardíaco, nos ayuda a fortalecer el músculo cardíaco, nos ayuda a eficientar la función cardíaca y por supuesto a minimizar la debilidad que suele presentarse y que se asocia al síndrome del corazón roto. De igual manera, esta planta tiene la capacidad de actuar con una acción antiestasis y que nos va a permitir eliminar todos aquellos líquidos que se llegan a concentrar en el tejido cardíaco y van agravando esta situación. Entonces, es una excelente alternativa para recuperar la salud cardíaca. De igual manera, hay que identificar que el té blanco es reconocido por tener numerosas propiedades. Una de ellas, una de las más principales se encuentra asociada directamente a una alta concentración en antioxidantes. Particularmente, podemos referirnos a sustancias activas como son los polifenoles, como son las catequinas. Estos, bueno, son antioxidantes que tienen la capacidad de neutralizar a los radicales libres. Tienen la capacidad también de mejorar el funcionamiento del sistema inmunitario. Lo fortalecen, lo vuelven más eficiente y bueno, pues además ya se mencionaba que también nos van a ayudar a frenar el envejecimiento celular. Aquí hay que identificar algo muy interesante. Cuando se presenta un estrés oxidativo y este se encuentra asociado a un envejecimiento celular, esto va a propiciar que el organismo envejezca, no sólo a nivel físico, sino que también existe un deterioro que se va a ir manifestando a nivel orgánico. Ese mismo deterioro se va reproduciendo, se va manifestando a nivel celular, las células del organismo se van deteriorando y bueno, consecuentemente van disminuyendo su funcionamiento. En este caso, bueno, pues nos enfrentamos a un declive que muchos especialistas relacionan directamente con el riesgo de padecer algún tipo de trastorno relacionado con el cáncer, pero que bueno, pues evidentemente puede evitarse, puede prevenirse, puede corregirse a través del consumo de antioxidantes adecuados, como es el caso de las catequinas que se encuentran presentes en el té blanco, por eso es considerado un suplemento muy importante con una actividad antioxidante muy poderosa. Hay que identificar también, como ya les mencionaba, que tiene nutrientes muy específicos, por ejemplo, en el caso del té blanco vamos a encontrar que nos va a proporcionar un gran aporte de vitamina C, esta vitamina, bueno, pues también es súper importante y necesaria para reforzar, para fortalecer el sistema inmunitario, para ayudar, por ejemplo, a protegernos de gripes, ayudar a protegernos de resfriados y bueno, por supuesto también para eficientar nuestro sistema de defensa contra los procesos víricos, que bueno, pues son responsables y causantes de muchísimas infecciones, de igual manera, pues hay que identificar otro nutriente que forma parte de la composición, que forma parte de la estructura del té blanco y evidentemente nos referimos a la vitamina E, esta vitamina, bueno, pues está ligada, está relacionada a la mejora de los trastornos oculares, nos ayuda a mejorar mucho el té blanco, la función de nuestros ojos, la función visual, nos da más agudeza, nos tonifica nuestra vista y bueno, pues independientemente también de la vista, fortalece, le da vigor a las funciones mentales y bueno, pues como lo mencionamos al principio de esta participación, mejora muchísimo la salud cardiovascular. De igual manera, hay que identificar algo que es muy interesante en el té blanco, gracias a sus principios activos, el té blanco es identificado como una planta con capacidad antibacterial, aquí bueno, pues vamos a identificar que el té blanco tiene un efecto desinfectante frente a diferentes bacterias, especialmente algunas patógenas que se llegan a localizar en el intestino, que se llegan a localizar en las vías urinarias o que inclusive suelen presentarse en los tejidos mucosos de la boca. Esto que quiere decir que bueno, pues podemos utilizar el té blanco para atender por ejemplo cuestiones que se presentan a nivel intestinal y que se asocian a la gastritis, que se asocian a gastroenteritis infecciosas, es excelente para erradicar la presencia de agentes patógenos a nivel intestinal, lo podemos utilizar con mucha eficiencia para atender infecciones en vías urinarias y bueno, por supuesto puede ser empleado también para atender cuestiones que se relacionan directamente con la presencia de bacterias en la boca y que bueno, pues son causantes del mal aliento. En este caso el té blanco también es una excelente alternativa y bueno, pues la idea es que se consuman dos cápsulas de té blanco antes de cada alimento para gozar de todos estos beneficios que nos da a nuestra salud cardíaca para gozar todas las propiedades antioxidantes que tiene y las propiedades antibacterianas. Rodrigo. Vamos al corte y regresamos. Continuamos. Damos los números telefónicos para que usted nos pueda llamar. Ya estamos a su disposición. Bien, no se le olvide que si solicita una fórmula pues nos dé un correo a donde enviarle su fórmula para que le llegue bien. Nosotros, nuestra fórmula del día fórmula general la colocamos en nuestra página para que desde ahí usted disponga de ella. Si gusta puede enviarla a un amigo tiene la mecánica para hacerlo. O bien si usted desea adquirir los productos de la fórmula que usted eligió en nuestra tienda en línea pues puede hacerlo ahí directamente para que le llegue a las puertas de su domicilio la formulación ya nada más para evitar ¿verdad? Tiene que salir acudir y demás ahí mismo puede usted iniciar su tratamiento de forma pronta. Nuestra página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com .mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com .mx También puede usted comunicarse por Twitter arroba la voz que un bajo del ángel o por Facebook el ángel de tu salud México. Bien vamos a aprovechar para mencionar patrocinadores Avenida Coctemoc este es de Chalco Chalco Estado de México Avenida Coctemoc 36 Poniente Zona Centro Entre Calle Rivapalacia y Calle Palma frente al Banco HSBC En Chalco el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 En Anillo de Circunvalación Ciudad de México anotamos Avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a una cuadra del Mercado de los Dulces el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 Tienda Tienda en Huipulco Ciudad de México Calza de Tlalpa número 4450 local de Calza de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Vips y a cuadra y media de la estación del tren ligero estación Huipulco la atención de lunes a sábado y el teléfono anotamos el número 5555 73 74 90 5555 73 74 90 Tienda en Culhuacán Ciudad de México Avenida Tlalpa 3632 interior A103 Avenida Tlalpa 3632 interior A103 por la de Culhuacán justo saliendo del metro estación Culhuacán delegación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado y el teléfono anotamos número 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 También en la Ciudad de México tienda en el centro cultural Telmex que está ubicado a un lado de la estación del tren no del metro estación del metro estación Coutemma entonces avenida Coutemma número 19 locales 45 y 46 colonia Roma planta baja esto es en la delegación Coutemma entre Puebla y Guaymas vamos a anotar el teléfono para más informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 centro cultural centro cultural telmex en Acatepec centro de asesoría herbolaria en avenida Adolfo López Mateos número 8 letras sécolas san cristóbal centro ubicado ubicado entre avenida y avenida Amoros y avenida Insurgentes cerca del palacio municipal hay frente al kiosco junto a una óptica ahí está la puerta primer piso número 55 57 70 68 48 40 número telefónico anotamos 55 57 70 68 40 centro de asesoría herbolaria en Puente de Alvarado Ciudad de México avenida Puente de Alvarado número 42 segundo piso despacho 204 colonia Tabacalera ajustado a un costo almuerzo de San Carlos 2 o 3 calles del metro hidrólogo metro revolución el teléfono anotamos 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 línea de ayuda herbolaria es para que usted le atienda en vía telefónica con productos entregados a domicilio si así lo desea no es obligatorio no es compromiso las fórmulas las damos totalmente de forma gratuita pero si usted desea pues le pueden enviar sus productos de su fórmula directamente hacia las puertas de su hogar marcando el 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 7 de la noche de la 11 a sábado bien continuamos vamos a elaborar ya nuestra fórmula para síndrome del corazón roto que también es conocido como miocardiopatía de Takotsubo también conocido como miocardiopatía inducida por estrés es un padecimiento del músculo del corazón que puede surgir de repente después de una situación de intenso estrés emocional o físico también un dolor muy fuerte en el pecho una especie de quemazón que nos impide respirar con normalidad es un síntoma sudor frío y dolor en el brazo izquierdo también es muy característico del padecimiento cansancio injustificado bueno puede ser una escalera pero injustificado porque son poquitos escalones al tercero cuarto ya está uno que desfallece falta aire también puede haber dolor de mandíbula o de espalda es otro síntoma para ubicar si es eso o no bueno ahora vamos a hacer la fórmula anotamos lo siguiente la fórmula de plantas es magnolia japonesa ingo de china salsa parrilla blanca yolozóchil estevia garfio del diablo magnolia japonesa ingo de china salsa parrilla blanca yolozóchil estevia garfio del diablo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento una vaso una taza ahora cápsulas cuáles vamos a sugerir bueno anotamos valderiana amarilla té blanco yúmel cápsulas de tiburón salmón y vitamina E viene junto estos tres ingredientes tiburón salmón y vitamina E en una sola cápsula bueno mencionamos de nuevo valeriana amarilla esa es una té blanco esa es otra yúmel esa es otra van tres la cuarta una cápsula que contenga tiburón salmón y vitamina E ahora sí tenemos las cuatro cápsulas una de cada una se toman esas antes de cada alimento bien ahora suplementamos más con ampolletas ingeribles para tener la fórmula ya bien completa llevaría malungay y reverastrol la ampolleta ingerible que vamos a tomarnos una diaria en la mañana malungay con reverastrol son los ingredientes que buscamos una diaria en la mañana con eso tenemos la fórmula ya completa bien vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría guardia a las personas que nos están ya marcando via telefón y que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con la señora Natalia bien Natalia tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire yo quiero una fórmula para mi hija Ana Ana ¿qué edad tiene? los datos mire Ana tiene 38 años sí este pesa unos 75 de estatura hace un nivel unos 75 de estatura y pesa 75 kilos sí ¿qué le sucede? el 3 de julio le hicieron la prueba del COVID y salió positiva sí entonces luego la mandaron a reposo y estuvo este 30 días del reposo sí y ya luego se lo volvió a hacer y ya salió este negativa sí y este nada más que ella siente este como que se agita y tiene la garganta áspera este irritada garganta áspera sí y me dijo que le hablara para que a ver si le daba una fórmula para para ver este para fortalecerse ¿no? ¿manda? para fortalecerse ah, fortalecer sus pulmones y todo eso sí sí porque se siente luego a veces se siente agitada cuando está trabajando allá en la oficina sí vamos a hacerla más resistente pues a las infecciones y fortalecer para si hubo sí porque ella no fue hospitalizada estuvo en casa nada más sí perfecto vamos a hacer la fórmula entonces para fortalecerla utilizamos lo siguiente utilizamos clavellina amarilla guayacol flor de cempasúchil hierba de la golondrina también vamos a utilizar tlacopatli rosa de china es una fórmula para fortalecer después de haber padecido alguna infección muy severa cuando hay problema respiratorio ya respiratorias también afectadas para recuperarse bien clavellina amarilla guayacol cempasúchil hierba de la golondrina tlacopatli rosa de china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo puede tomar después de cada alimento para fortalecimiento y también necesitamos adquirir aceite de cuatro ladrones así se llama el aceite que es una combinación de varios aceites esenciales que se utiliza para pues colocar una barrera a base de aceites esenciales que son antisépticos para que no pase ningún microorganismo como los pulmones una vez que se siente el cosquilleo verdad como arenita en la garganta como algo ahí basurita bueno hay que colocarse medio gotero en la lengua es es el grado alimenticio el aceite entonces se pone en la lengua se pone en la lengua como en forma de cucharita porque no va abajo de la lengua va arriba sobre las papinas gustativas se coloca medio gotero ahí se deja que se absorba se respira normal y se deja un ratito hasta que ya se absorbe esto cada vez que se siente el cosquilleo o cada vez que se siente irritación empieza la tosecita pero previo de una vez antes de que se asiente bien la infección con esto ponemos una barrera esto hay que tenerlo siempre disponible es muy eficaz bueno y sobre todo pues que es la mejor manera natural le pone una barrera en la garganta porque ahí se acantonan muchos virus tres días antes de ingresar a los pulmones ahí hay que destruirlos bueno ahora si vamos a hacer una fórmula de suplementos para fortalecer aceite de linaza con naranja utilizamos ajo propóleo también y vamos a utilizar también aceite de salmón entonces fue lo siguiente aceite de linaza con naranja cápsula de ajo de propóleo aceite de salmón una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con Karen Hernández buenos días Karen Hernández sí a tus órdenes dime adelante te escucho tengo dolor de rodillas a un costado de la rótula sí constantemente me duelen los huesos pero solamente cuando hace frío soy muy irregular en mi regla sí tengo mucho flujo sí presencia de flujo tengo un dolor tengo un dolor en la ingle como bueno tres centímetros arriba de la ingle como y se me forma como si tuviera una bolita cuando cuando hago en la parte baja ajá en la área de la urbana en la parte baja sí se forma una bolita ajá tres centímetros arriba de la ingle sí te entiendo bien no te preocupes ok y constantemente tengo inflamación en mi vientre y eructo mucho sí mis tendones son rígidos no tienen tanta movilidad y tengo cuero cabellero graso bueno falta movilidad en tus articulaciones perdón te falta movilidad en tus articulaciones sí más que nada en la parte de las piernas atrás de la rodilla atrás de la rodilla sí bueno qué edad tienes tengo 22 tienes 22 cuánto pesas 50 kilos 50 bien tu estatura y mido 153 153 bueno vamos a ver la fórmula entonces para que eso ya pase bueno entonces vamos a ver utilizamos tequícapu entonces vamos tomando nota la fórmula utilizamos pimienta de árbol vamos a utilizar guásima hoja santa también pochote o coxote bueno vamos a mencionar de nuevo la fórmula tequícapu pimienta pimienta de árbol guásima hoja santa pochote o coxote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor aquí se tiene que tomar antes de cada alimento se pueden hacer los vaginales o los baños de asiento diariamente puede ser en la mañana uno y antes de acostarse otro eso sería con el mismo té nada más se hace por separado bien entonces ahora vamos a buscar los suplementos apropiados entonces vamos tomando nota de que vamos a ocupar utilizamos espirulina vamos tomando nota espirulina chía también la agregamos licopeno brami eso fue entonces es espirulina chía licopeno brami así la autista se llama brami bueno una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con juana bautista bueno adelante te escucho si le decía que quiero tener la fórmula para mi papá que edad tiene tiene 70 años cuánto pesa es diabético sí cuántos kilos pesa llegó hasta con la diabetes llegó hasta la amputación de la pierna ajá pero dime cuántos kilos pesa para que me oriente yo eh cuántos kilos pesa pesa aproximadamente gana como 85 kilos 85 ¿cuál es su estatura? es de 1.70 bien ahora sí dime ¿qué le ocurre? pues es lo que ahorita lo está acabando es la la gastritis porque ya se siente mucho bocado se le detiene el aire sí puro lleno de aire su estómago y ya no pueden ni repetirle pues todo lo que tome le hace daño comprendo y pues ¿qué más? imaginamos que es por tanto medicamento porque como ya tiene tiempo que está con la diabetes y contando medicamento ya se le complicó ya sí lo resolvemos ¿qué otra cosa tiene? pues de todo pues el cuerpo le duele si no si no tiene pastilla tiene que estar está tomando la furosemida está tomando sí el medicina para la presión alta tiene indecisciencia cardíaca entonces le están tomando la pastilla de los cartán es lo que le da la secretaría bueno hago la fórmula entonces entonces utilizamos lo siguiente anotamos utilizamos te amusgo eso es lo primero palo de sopilote herba ceniza palo de muerto meloncillo entonces voy a repetir de nuevo te amusgo palo de sopilote palo de sopilote herba ceniza palo de muerto meloncillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que lo tome como agua de uso cápsulas utilizamos crisantelo cisteína manungay y aceite de nopal nuevamente crisantelo cisteína manungay aceite de nopal una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a Jorge Iván por su participación gracias muchas gracias por la invitación bien me despido con un proverbio chino dice así no comas todo lo que puedes no gastes todo lo que tienes no creas todo lo que oigas no digas todo lo que sabes hasta luego y que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud es es un烈 del ángel de tu salud con visite un � There Gracias.